¿Qué es la danza folclórica? El Centro Cultural Apurímac. A mi cargo está dirigir un poco las expresiones artísticas, folclóricas del Valle del Mantaro. Específicamente hemos tratado de agarrar los dos extremos, la parte sur del Valle del Mantaro y la parte norte. La parte norte vamos a hacer el trabajo de la jija. La jija se baila en los diferentes distritos de la provincia de Jauja. Las jijas son diversas en sus manifestaciones, en su interpretación, en su forma de ejecución de parejas. La vestimenta tiene mucho que ver en cada comunidad. Hay jijas que se bailan de solo varones, hay jija que se baila en parejas, la jija de varones solo de terno, la jija de varones con algunas indumentarias que se asemejan a los cegadores. Y otra jija que se baila a la usanza de la mulisa jaugina, acompañada de una jaugina vestida con el traje característico de la ciudad. Espero de que este curso tenga mucho de trascendencia en cada uno de los maestros que están llevando, no solo por la cuestión de repetir la danza que están aprendiendo, sino porque esto debe ser un punto de partida para evaluar, analizar y profundizar el estudio. Para de alguna manera después, más adelante, ir enriqueciendo, aportando bajo un criterio, bajo un conocimiento. Entonces creo que esto es lo que nos espera y sé que de aquí a unos años tendremos una realidad diferente a lo que hoy vivimos en cuanto a nuestra expresión, a nuestro folclor en el Perú. Agradecerles al maestro que dirige al Centro de Cultura Purímeca, al profesor Juan Abel Daño, por haber permitido este espacio de compartir con los maestros de Lima y de todo el Perú. Muchísimas gracias. La izquierda en la cintura, ¿no? Está mi cintura, está el calgarro, el cacho. ¿Y sin el cacho? Son cachos. Abajo, muchachos. Ahí está. Venga, trago. Trago, también, ¿no? Si sale, vos, y a la hostia queda adelante nomás. Tan, 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 tan. Dos, tres, va. Para, 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 para. ¿Ok? Dos, tres, va. Tum, 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 tum. Volvía el de atrás. Ahí está. ¿Ok? Tres, dos, uno, va. Tum, 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 tum. Tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. ¡Gracias! 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 Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Lo hemos visto. ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacelo como tienes, atrás! ¡Flexión ahí! Como si voy a patear. y vuelvo. A ver dos, ¡ba! Un, dos, ¡a! Igual el otro. ¡Tar! Para ir, el Taz, el taquito. ¿No? Tiene tiempito. Un, dos, tres, va. Corre. Corre. Entonces ahí vamos a bajar. Vamos a bajar. Abajo. La, 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 la. Junto. Ay, mira. El de abajo. Ay, vamos a cada vez. Dos, eh. A la izquierda, va. Dos, va. La, 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 abajo. Agáchase. El que tiene rollo ya no se agacha. La chenera. Ko, la, 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 la. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal!